Por favor, uno, métete de uñas. Este era un muchacho, ¿verdad? Estaba en invierno y le dice a la suegra, le dice, suegrita, ¿no querés meterte en la pileta? Le dice, ¿no? ¿Por qué? Y como vos te metes en todo. ¡Eh! 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 Dicen, dicen... ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡La cosecha de los chistes! ¿Querés otro? ¿Querés otro? ¿Querés otro? ¡Ah! ¡Otro, otro, otro! ¡Vamos! ¡Mejoramos, mejoramos! ¡Vale, dale! ¡Salud a Ceci! Bueno, este era un... Este era un muchacho, un... Tiene una pareja que tiene un hijo. ¿Eh? Tiene un hijo y el hijo es que sale diabólico. ¡Diabólico! Sí, era un gaelito, así. ¡Gaelito! ¡Gael es un ángel, un pan de Dios! ¡Ah, bueno! Entonces no era gael. No era gael. Bueno, nada así, un bebé diabólico. Era un raulito. Sí, iba creciendo, iba creciendo, iba creciendo y un día en su cumpleaños empezó a hablar. Pero, ¿cuál era el problema? Que agarraba y le miraba y dijo, tío, se muere el tío. ¡No! ¡Tremendo, Pablito! ¡Abuelito! ¡Era como una pecia y el hijo de Kichi! Sí, 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 igual, igual. ¡Abuelito! ¡Muere el abuelo! ¡No! ¡Qué denso! ¡Mamá, upa, mamá, upa! ¡Mamá, chao! ¡Cobra! ¡Mamá, chao! ¡Mamá, benito! ¡Suscríbete al sol! Y agarra y se va. ¡Papi, papi! El vecino se muere. ¡No! ¡Déjalo! ¡Déjalo! ¡Déjalo!